Hola a todos, aquí empezamos de nuevo en una sesión fotográfica. Esta vez vamos a utilizar un espacio preciso porque es un estacionamiento, pero hay un cerco vivo. Esta sesión fotográfica está enfocada con un concepto de romanticismo. Vamos a hacer un proceso, un maquillaje previo y después un vestuario que nos permitirá conceptualizar de manera más eficaz la imagen. Bueno, ahora estamos empezando este proceso de maquillaje. ¿Qué estamos haciendo ahora desde la primera parte? Hola, bueno, vamos a hacer un maquillaje natural para una foto romántica, cinematográfica. Cinematográfica, entonces ahora estoy aplicando la base como cubriendo todas las imperfecciones del rostro para después partir con lo que es el maquillaje. A ver, aquí estamos viendo estos detalles previos. Siempre son importantes para darle característica o caracterización a la persona, a la modelo en el concepto. Porque sin maquillaje cuesta mucho, después en edición hay que maquillar. Y como son altas fotografías, después de estar una por una, entonces mejor previamente hacer algo bien armado. Bueno, ahora vamos a empezar con esta cámara. Vamos a usar la T5 de Canon, el 40 milímetros. Esta vez vamos a hacer fotografía con este lente, pero vamos a incluir nuestro flash. Y vamos a probar las dos técnicas de hacer fotografía. Esta vez con el 2.8, por supuesto, bien abierto el diafragma, pero el flash vamos a rellenar un poco apuntando hacia arriba. No directamente al sujeto para que se vea mucho más natural. Bueno, por lo general el flash lo tienes que apuntar de esta manera. Y no directamente para que no sea un contraste muy fuerte. Esta letita y el difusor para que la luz en el fondo te dé un apoyo de iluminación. Ahora, si se dan cuenta, también en el flash tiene la posibilidad que sea modo manual. Y le puedas cambiar acá, por ejemplo, más angular el destello del flash. Y así rellena un poco las sombras. Van a ver la diferencia después en el lugar. Por ejemplo, allá está el lugar. Si se dan cuenta, vamos a tener que ir allá, pero hay un estacionamiento. Y es un cerco vivo que vamos a utilizar. Ahora ya estamos acabando el meridioje. Estamos dando los últimos retos. Así vamos a jugar un poquito con las sombras. Las luces y las sombras. Sí. Y ahora vamos a aplicar el labial. Y ya estamos acabando casi... Estamos listo con... 90% que estamos... Muy bien, muy bien. Le falta poco para ver el vestuario y empezar a hacer nuestras fotografías. Sí. Entonces ahora vamos a trabajar lo mismo, pero la espalda un poquitito más... Como que un hilito te levanta, claro. Pero el cuello igual levantarlo un poquitito, un poquito, ahí, ahí. Escando las sombras, justo ahí. Entonces estas fotografías que estamos realizando son todas sin flash. La de ahí, como casi igual en el fondo. Entonces ahí, con el punto de enfoque ahora. 1, 2, 3. Puede ser ahí. Y ahí con las dos manos en ese sector del cabello, puede ser. Sí. Y mirando hacia acá. Eso, puede ver. 1, 2, 3. Ya terminando el video de la sesión fotográfica. Esta vez usamos flash disparándolo hacia arriba. Y también usamos sin flash. La diferencia no es mucha. Solo que elimina algunas sombras y congela movimiento el flash. Pero con la cámara, el lente, solo el 40 milímetros, de la misma manera. Igual podemos, en el fondo, hacer nuestras fotografías en un espacio donde existe una iluminación regular. En este caso es una sombra. Y acá es un cerco vivo. Pero en realidad el espacio es de automóviles. Si se dan cuenta, hay otras cosas. Entonces, bueno, la gracia es que podamos hacer nuestras fotografías en cualquier parte. Así que los dejo invitados para suscribirse, darle like al canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!